Hola que tal, buenas tardes, un gusto saludarlos desde el Soque, Víctor Manet Reina, aquí en Tupla Gutiérrez, donde se pone en marcha la fecha 6 de la liga. Jesús Humberto López, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente David Medrano, Félix, amigos de Azteca Deportes, aquí está la llegada del equipo de este hombre, el profesor José Guadalupe Cruz, que apenas la jornada anterior sumara su primer punto del campeonato. Ahí está Martínez, ahí está el Japo Rodríguez, por supuesto elementos que aquí en casa deben de comenzar ya a pesar respecto a los rivales que les visitan aquí en el sureste mexicano. Necesitan el triunfo, los dos equipos no han ganado en el presente torneo, Gallos Blancos metido hasta el Tuétano. En el papel sí, parece un partido prácticamente ganado para Jaguares, sin embargo este Querétaro hace 15 días se metió a Monterrey y vaya susto que le sacó a Tigre, Jesús. Efectivamente, dos de los tres equipos, mi querido David, amigos de Azteca Deportes, que han obtenido solamente un punto, el otro es el Puebla, en una muy paupérrima suma en este campeonato. Me parece que ya es momento, cuando se está por cumplir el primer tercio del campeonato, que estas dos escuadras exploten ya en el torneo. Jaguares viene mostrando una mejoría, es cierto, hace 15 días perdió acá contra Atlante, pero jugó bien, hace 8 días se metió al Jalisco contra Atlas, mereció ganar. Querétaro, después de haber tenido una buena actuación contra Tigres, fue un desastre contra América, y es por eso que hoy a los Cobos no respetan hombres. Las vacas sagradas de Querétaro no van a jugar el día de hoy. En la cancha, Luis Enrique Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. David, Jesús, amigos de Azteca Deporte, hay que hablar también de la situación del clima, ya una vez tocado lo deportivo. El día de ayer se cayó un verdadero diluvio en Tuxtla Gutiérrez, la cancha se presenta en algunas partes floja, hoy el cielo nublado, sin embargo, se habla de que no lloverá. Esperemos que no sea factor, evidentemente, la cuestión del clima, con dos equipos, ya lo han comentado, ya lo han dicho, ya lo han insistido, en que no hay mañana para ellos. Hoy, Jaguares y Querétaro se juegan gran parte de su destino en este torneo de Apertura 2012. Señores, estoy contigo en el palo. Y aquí vienen los equipos, al terreno de juego, lo cual ya es un protocolo en todos los partidos de la Liga MX y de la Copa y de la División de Ascenso. Los árbitros en esta formación de estilo Copa del Mundo, al frente de los niños con la bandera, con el logotipo de la Liga MX. El cuerpo arbitral encabezado por el cantante Fernando Guerrero. Y ahí viene Jaguares, Gallos Blancos, necesitadísimo Gisus, quien lo fuera a decir, a los dos les surge el triunfo. Efectivamente, así es. Hay que destacar, insisto, que fue un inicio bastante complicado. Ha sido un inicio con cuatro derrotas en fila. La primera, el primer punto fue hasta la jornada anterior, frente a Rojinegros del Atlas. Y ahora, bueno, pues viene ahora una niña, una pequeñita, que va a entregar el balón ahí al cuerpo arbitral, a los capitanes, con el lema de la Liga MX. La escuchamos. Ahí está, el mensaje de la jovencita para los protagonistas de este partido. Y luego, la gente de Querétaro, como visitantes, son los primeros que van a saludar. Ahí está el veteranazo, Adrián Garciarias. Nos decía Gisus, hoy juega su partido número 400 en la primera división de Adrián, de aquel jovencito que empezó en Toluca, identificado como sobrino de Raúl Arias. Ya pasaron 400 partidos, que son los que está cumpliendo Adrián. Sí, por supuesto. Y también vistiera la playera del equipo chiapaneco, en alguna ocasión, Adrián Garciarias, sí. Es el único, el único sobreviviente de aquel Toluca campeón del verano 1998, en aquella final, el 10 de mayo de ese año. Bueno, ante los rayos de Necaxa, Adrián Garciarias, que se conserva bastante bien y como capitán de la escuadra. En la tabla por el nodo descenso, que es donde juega el equipo de Gallos Blancos, es el sotanero general. 74 puntos. Tiene a los rojinegros del Atlas solamente un punto arriba, 75. Puebla, 5 puntos arriba del equipo de Querétaro, 79. Uno podría pensar que por ahora ahí está la problemática, entre Querétaro, Atlas y Puebla, porque el caso de Atlante está 10. Es Roch Rans, Roch Rans, inspirados en la tecnología. Y vamos a revisar, David Vedrano, amigos de Azeca Deportes, lo que aconteció en la primera mitad de este partido que inaugura la jornada 6 de la Liga M. Partido muy cerrado, muy trabado. Querétaro ha venido a meterse bien atrás, a cerrar los espacios. Y Chiapas no ha tenido la lucidez, la creatividad, ni la intensidad para poder penetrar a un rival que ya hizo la mitad de la tarea. Efectivamente, usted observa, esta, por parte de Franco Arizala, se encontró un rebote fuera del área, disparó. Y una vez más, tratando de enviar el arsenal aéreo, el cuadro del profe José Guadrupe Cruz. Por momentos, algunas jugadas de fuerza como esta, mi querido David Vedrano, irresponsable lo que hizo Esqueda ahí con Echavarría. Sí, contactos propios de cuando se juega en tan pocos metros, evidentemente que hay muchas situaciones como las que hemos vivido en este primer tiempo. Muchas faltas, muchos contactos. Un juego ríspido, que el cuadro de Chapaneco tendrá que buscar la forma de evitarlo. Porque a Querétaro le conviene que el partido se vaya haciendo largo, que el partido se vaya haciendo añejo. Y, insisto, vemos faltas, faltas, porque es lo que más se ha presentado en el partido. Ocasiones de gol claras prácticamente no han existido. Se han dedicado los dos equipos a luchar, a meter, a regalar. Nada en este partido, cero por cero. Luis Gabriel Rey, el relevo lo busca hacer Corral. Para ahí ver la pelota, George. Y también está cerca ahí, buscando quedarse con el rebote de Luis Gabriel Rey. Sin embargo, está Escalante, aquí está Dionisio, dándose la vuelta, mandando el pelotazo, sacando el esférico de la cancha. Con un rozón por parte de Luis Gabriel Rey. Aquí está la afición Tuxleca, la afición Chiapaneca. Esperando que su escuadra por fin ya logre su primer triunfo del campeonato. Aquí en el soque, Víctor Manuel Reyna. Este Dionisio Escalante. Querétaro ahí, en esa postura, recortando todo, cortando, destruyendo, aniquilando cualquier intento de avance por parte de Chiapas. Y aquí está Martínez. Bien, se quitó ahí a Luis Ángel Andín. Y luego toca lateral. Y viene el Gabriel Rangel. Y aquí, Luis Gabriel Rey, disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chiapas! ¡Qué latigazo acaba de lanzar! Aquí el canguro colombiano Chiapaneco. Luis Gabriel Rey, camisa 11. A los 32 minutos, se empasa el marcador. En una pelota fuera del área, ve usted cómo puntea el Gabriel Rangel. Ahí Luis Gabriel, la marca de Cortés, se abre el espacio por izquierda. Y en la media luna, saca fogonazo. Sendo cañonazo, lo viene el grano. Y este está uno por uno. Conducciones largas, no. Lo entiende perfecto Luis Gabriel Rey. La gambeta sobre Cortés es muy buena. Lo deja. Y después, cuando ya ve el espacio, Rey le pega. Saca un fierrazo. Me parece que Castillo pudo hacer algo mal. Ni siquiera las manos estira el guardameta de Querétaro. Luis Gabriel Rey mete un fierrazo que le da vida. Y hay tiempo, todavía hay y sus para jaguar. Silve y decreta el primer triunfo. En el Apertura 2012 para Chiapas, que le pega. Derrota 2 a 1 a los Gallos Blancos de Querétaro. Un buen triunfo por parte del equipo del profe José Guadalupe Cruz. Tres puntos importantes. Cuidado con Querétaro, eh. Cuidado con el equipo de Querétaro, porque lleva paso de descenso. Pues atención, gracias. Buenas noches. Sigan con nosotros en Azteca. Sigan con nosotros en Azteca.